Para todos aquellos que andan decepcionados, ilusionados, como mi compadre el gancho que la extraña, no sé quién, si Manuela o la otra. Vamos a ver a... Dice el gabacho, la cámara chambera. Extraño a mi compadre Títeres, del grupo... Cómo extraña a Blanca Nieves, Títeres. Se pone triste cuando no nieva, digo nieva. Y con sentimiento... Del grupo... ¡Vamos a ver! ¡Riposé! La chica solidera, la chica solidera, la chica solidera. ¡Que suene! ¡Y gózalo! ¡Puras estrellonas, puras estrellonas! Freddy, Aguilar, el Dreamer. ¡Ese es mi compirri! Recuerdo ese lindo verano. ¡Ay, ese verano que ya viene! ¡Eramos felices los dos! ¡Otra tristeza más! Recuerdo el perfume de tu aliento. Cuando el gancho la paseaba por el parque. ¡Gando mi espíritu de amor! ¡Vamos a ver! Estás grabada a rojo vivo en mis recuerdos. ¡Se llama Te extraño! Y ahora te extraño como no. ¡Para la cámara chambera! ¡Eh! Estás grabada... ¡Toda la chamomía! ¡Que sea tu no! ¡El blanco de oro! ¡Ahora la panza de oro! ¡Como nunca extrañé! Después el Buda de oro. ¡Ahí güey! ¡Se va por niveles! ¡Ajá! Bailando, chaleando y cotorreando. ¡Ahí güey! ¡Es amor! ¡Dice! Te extraño amor, te extraño amor, te extraño amor. ¡Ay güey! Nunca es suficiente, yo te extraño a muerte. ¡Como te extraño amor! Dice mi compadre cuando la ven a su historia. Te extraño amor, te extraño amor. Le sale una lágrima. ¡Amor! Y esa lágrima. Siente, yo te extraño amor. Es como el verbo. ¡Como te extraño! Y recorre su mejilla. ¡Échale bocho! ¡Pura bochovaría! ¡Sas, as, as! Y que suene la cumbia. Con el bocho. ¡Sabor! Sonido twist. Y la cámara chambera, papá. ¡Vin contra el Jamie! ¡Way, wey, wey! ¡Ay, yo! Jonathan. ¡Suey! La sombra. USA. USA. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Oye, oye, oye! ¡Ese bocho! Recuerdo ese... ¿Dónde quedó la Nancy bocho? ¡Ah, no! Cuando éramos felices los dos... ¡Ajá! Recuerdo el perfume de tu aliento... ¡Sonido barrigoso! Cuando mi espíritu de amor... ¡Ahora ya no es que ni voy, es modelo voy! ¡Es grabada a rojo! ¡Ay, wey! En mis recuerdos... ¡Suey! En mis sentidos... ¡Y ahora te extraño como nunca extrañé! ¡Se llama! ¡Se ha grabada como el sonido... ¡Que hace a tu nombre! En mis latidos... ¡Y ahora te extraño como nunca extrañé! ¡Para esos cholotes 167! El único cholo que anda bailando, cheleando y cotorreando en Brooklyn, Nueva York... ¡Suey! 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 ¡Arturo! ¡Ortiz! ¡El príncipe! Dice el caballo... ¡Dice el caballo! ¡Dice el caballo! ¡La tista de chambera! ¡Ay, mamá! ¡Te extraño! ¡Te extraño! Nunca es suficiente... ¡Yo te extraño a muerte! ¡Cómo te extraño, amor! ¡Te extraño, amor! ¡Te extraño, amor! ¡Se fue el cachito! Bueno, se echamos un número más ahí que se va a prepararnos al siguiente Conpirri, si está listo. ¡Oye!